Un carro me arrolló, yo iba en la cicla, me arrolló, me echó el carro encima. Me hicieron, de primera vez me hicieron un tag cerebral porque pues me golpeé la cara, entonces me hicieron un tag en la cabeza, en la cara, me hicieron una operación del dedo, me hicieron ayer en la tarde. Toda la atención acá ha sido maravillosa, los médicos, los jefes, todo el mundo ha sido acá, las enfermeras, muy atentas, muy cordiales, todos conmigo.